Hola, Deus ¡Deus! ¡Deus, despierta! ¡Eh! ¿Por qué me despierta, pedajo? Estaba acabándome el trabajo ¡Quiero jugar un juego! ¡Jódete, no! ¿Dónde estoy? ¡Me voy a mi casa! ¡Por las puras, señor GM! ¡Mierda! ¡Está cerrado! ¡Ja, ja, ja! ¡GM Spike! ¡GM Shane! ¡El cuarto está insonoro! ¡Nadie te va a escuchar! ¡Ven! ¡Habla! ¡Hala! Si quieres salir, tienes que ganar en un juego ¡¿Qué?! ¡Gasus! ¡Ja, ja, ja! ¿No sabes que soy un GM? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Full! 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 ¡Tengo todos los high-treps! ¡Ja, ja! ¡Vas a morir! A ver, dime, ¿qué más? Voy a traer mi cuenta, ¡immediatamente! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡¿Por qué no entra?! ¡¿Qué has hecho, pendejo?! ¡Déjame entrar a mi cuenta! ¿Tienes miedo, Deus? ¡Vas a usar una nueva cuenta! ¡Como todos los nuevos usuarios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya moriste, pendejo! ¡Están puñadas! ¡Hace un mes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira contra quién te ha tocado, Deus! ¡Muestrate! ¡Quien hablas! ¡Ja, ja, ja! ¡No!